Música Yo me llamo Ania Rosa y soy un tipo que trabaja en la tele y soy uno más como cualquiera de todos ustedes que están aquí. Yo vengo a contar la historia de cómo yo cumplí mis sueños apostando por lo nacional apostando y dando también como una oportunidad a toda esa gente también como una retribución pero una retribución donde yo veo que hay un negocio un poco más allá también y no es solo como devolverle algo a la industria lo que la industria me dio a mí yo soy un bendecido de esta industria yo soy un muchacho que pude hacer esto y todo lo que hice en mi vida fue por la educación de mi familia por mi año de intercambio en AFS ¿hay alguna AFS acá? ¿sí? vamos todavía a AFS fue mi universidad yo no me fui a la universidad y a veces son de broma le digo a los perros che Dani yo me tengo que ir no, quédense a laburar no, lo que pasa es que me tengo que ir a la universidad la universidad ni no te va a hacer nada Steve Jobbio que estudió nada Bill Gates que estudió nada y bueno, que hasta acá vamos a hacer algo no, Dani, me tengo que ir qué sé yo y mi universidad yo siempre digo que fue AFS yo empecé trabajando en la radio de mis tíos de mi familia empecé a los 13 años era muy hiperactivo y empecé guardando discos y hice bandotele y bueno un día llegué a la radio y me gustaba mucho la música y encontré un YouTube ¿verdad? los 13 años de 25 mil discos de vinilo y que yo podía buscar y encontré los guías que me fueron mostrando y fueron investigando o demostrándome que había mucho más que yo podía investigar y toda esa duda que uno tiene a los 13, 14, 15 años ¿verdad? bueno básicamente la historia empieza ahí en esa radio que tenía que tenía mis tíos y empecé a a crecer y amar esta profesión y gracias a Dios siempre digo también de que tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta con el correr de los años yo tuve la suerte de trabajar en algunos programas también y ahora voy a empezar también a hablar de nosotros porque al hablar de Hey y al hablar del canal de música tengo que hablar del grupo de gente que hizo posible Hey mucha gente dice el canal de Dani no es el canal de Dani es el canal de mucha gente que trabajó en esto y jóvenes súper talentosos al terminar Rojo yo me di cuenta que los chicos eran muy populares en los programas verdad y dos cosas me sorprendían uno que la gente decía que purete está el programa de Dani viste que no parece paraguayo como canta ese anime esa que viene de allá de todo a ti y por qué no va a cantar bien un paraguayo era el tema no que puta tiene ojos claros y la gente empieza a sacar muchas particularidades y empieza a decir estas cosas viste que esa vaquita decía que bien que puta no parece paraguayo verdad y bueno y era increíble y fui creciendo con eso pero siempre los chicos triunfaban o seguían en el programa pero no pegaban en la industria no vendían los discos que tenían que vender no sonaban como tenían que sonar y yo trabajé en muchas radios también la pasión de la música y como la música vivió en toda mi familia realmente es increíble y nada les quiero decir de que de chico yo a los 15 años más o menos yo no sabía que quería hacer no sabía que quería estudiar a los 15 años no tenía idea de nada pero yo sabía algo yo quería trabajar en MTV ¿alguno de ustedes vio MTV? ¿vieron MTV si o no? bueno me partía la cabeza mirando todos los días no me iba a los 15 me trataban de antisocial que es peda que amaba pues yo quería ver nomás música quería conocer más de mis grupos habían tipos que me contaban y me decían que era lo que iba a pegar que era lo que estaba bueno y yo crecí de esa manera a tal punto de que me molestó hasta cierta parte el hecho de que ¿por qué no pegaban los grupos paraguayos? ¿por qué las bandas nacionales? ¿por qué de Libra? ¿por qué Gaudí no sonaba? ahí si había otros grupos que sonaban de otros países y no tenían más talento que nosotros ¿qué es lo que nos faltaba? y con eso crecí y crecí también viendo lo que pasaba con los chicos y crecí viendo también de que lo que no parecía paraguayo pegaba siete cajas en el común denominador de la gente ¿parece paraguayo o no? claro es paraguayo pero eso sabemos ahora antes y me pasó y recién Renato me decía que increíble la calidad de G que bueno está yo les juro que no parecía paraguayo y quizás mucha gente vio ¿verdad? H-E-I G-I un canal de música y mucha gente no cree que es paraguayo yo les digo es paraguayo es paraguayo en su totalidad y tenemos 40% de contenido de música paraguaya que es lo que le va a ayudar a vender a la gente entonces entendimos o a los músicos mejor dicho entendimos de que había que hacer un canal de música ¿verdad? ¿de dónde sale Hey? Hey entonces y nace de lo que queríamos hacer nace de que los chicos y tenía que ir dirigido a los chicos necesitaban más información en las redes sociales en su tableta que teníamos que hacer un canal social teníamos que hacer un canal HD porque teníamos que ya nuestras aspiraciones napoleónicas dijimos vamos a ir a hacer grandes como Match grandes como MTV pero ¿qué? esos canales no, en 10 solo ni hablemos de otros canales 10-0 le vamos a hacer y empezamos así con mucho espíritu y con Guilla escribiendo y con los chicos y con tres locos un postproductor un editor y un musicalizador los tres están aquí vinieron a ver cómo nos invitan hoy a hablar de nuestro bebé bueno en verdad ya empezamos a tener todo y yo ya de hace mucho tiempo me iba y me acercaba a la gente de los cables a decirle che, tengo un canal de música tengo una idea tengo un proyecto tengo esta idea y nunca avanzábamos ¿verdad? lógicamente yo tenía que hacer ¿qué es lo que le pasa a este loco? ¿qué es? un canal de música paraguayo con 40% de música paraguaya pero si una radio no hace eso ¿cómo pio un canal de videoclip y en HD? ¿de dónde van a sacar ese contenido? y estaba todo en YouTube solamente bastaba con llamarle a los tipos che, los perros queremos poner su música queremos poner su canal y empezamos a editar empezamos a postproducir y justo coincidía con que la gente de la regional de Tigo TV llegaba y nos dice bueno Dani tenemos una reunión tal día y nos fuimos no pensamos en la guita no pensamos en cuánto nos iba a salir y si qué teníamos que hacer nosotros queríamos hacer un canal de música paraguayo entonces avanzamos ¿verdad? y fuimos ideando el canal y fuimos diciéndolo del contenido nacional y fuimos apostando por todo esto sabíamos que tenía que tener interacción y sabíamos de que era muy importante que seamos inclusivos en la difusión ¿qué es lo que ocurre por lo general en muchas radios en otros medios y nos pasa a nosotros mismos ¿verdad? el hecho de que decimos no acá no suena Iván porque es demasiado soft ya ¿viste que es medio ya qué sé yo y el otro no más si es rockero luego por eso nos suena salamandra y nos suena revólver y cachiporros lo demasiado cumbieron entonces nosotros mismos en las radios empezamos tipo no sé si a discriminar o a separar las cosas pero nos decíamos pucha esto es nacional ¿qué importa de qué estilo sea? esto es nuestro estos son estos pibes que tienen muchísimo talento Iván Zavala a la semana de sacar su disco llenó el Banco Central a la semana de sacar su disco los cachiporros están sonando en todos lados los verduleros tienen récord de visitas ¿ustedes sabían de que hay 5 millones de visitas en YouTube solamente de parte de 6 bandas paraguayas? ¿tenían la idea o no? 6 millones de visitas o al revés quizás sea 5 millones de visitas 6 bandas paraguayas es un numerazo ¿cuántos creativos piensan cómo hacemos esto? ¿cómo generamos este viral? ¿cómo hacemos esto? ¿qué pasa? YouTube tiene un problema y el problema de YouTube es que hay demasiado contenido o sea ya es demasiado bueno y ya encontrás todo que realmente alguien tiene que decirte esto es bueno alguien tiene que compartir contigo alguien tiene que decirte dónde vas a encontrar si ustedes entran en este momento a YouTube se van a perder ¿a dónde se van? ¿qué van a mirar? ¿está bueno para después regenerar otra vez y hacer tipo el replay y de alguna manera decirlo así? o está todo lo que uno quiere ¿verdad? bueno ya sabíamos lo que íbamos a hacer qué bueno estaba todo cuánta plata teníamos yo no quería romper el chancho ni el pedo todo lo que lo poco que hice pero lo mucho que hice fue lo que alguna me imaginé y si me echaban del canal y fueron los primeros que me dijeron metele Dani metele probá a buscar está buenísimo y no tenía plata me empecé a tocar puertas che los perros mi compañero ofrecí porcentaje así como alguna vez alguien ofreció un porcentaje por un graffiti ¿verdad? ¿saben cuánto ganó después? ¿o no saben la historia? bueno hoy no les puedo contar creo que ganó algo así como 12 millones de dólares por pintar un graffiti bueno lo que sigue nadie nos daba pelota ¿qué íbamos a hacer? yo no quería romper el chancho me fue a Itaú che tengo una idea quiero hacer esto quiero hacer aquello me dio una platita y dije bueno si esto me funciona voy a pagar rápido y voy a empezar a hacer el canal que yo quiero como queríamos hacer y nos fuimos al desafío y empezamos a buscar y encontramos que habían muchas cosas de calidad y con buena con muy buen posicionamiento en el mundo a través de viajes que empecé a hacer empecé a buscar un grupo increíble de gente al muchacho que le eché el día que le eché o sea yo no le eché en realidad le eché a mi socio en la productora ¿verdad? y a mí me parecía bueno no fue él también ¿verdad? fue en conjunto ¿verdad? y él está acá no te enojes el cuello y yo sabía para qué se veía el tipo entonces le dije bueno por acá te vas porque le costaba trabajar con las marcas y le costaba hacer ciertas cosas y hoy por ejemplo vos te vas al colegio y no sabés las cosas que tenés que hacer o no estudiás o son un poco hiperactivos y ya tenés A-D-D A-G-A-D en otra época ¡pum! cinto era lo que ligábamos y aprendíamos a hacer las cosas pero ahora no se puede lógicamente este era un muchacho aburrido no le copaba hacer lo que estaba haciendo entonces a la hora le dije bueno vamos a hacerlo del canal y se prendió le quería contar nomás esta historia para que vean también como la parte humana es fundamental como la parte técnica era un desafío la parte humana es fundamental hay chicos que no están inspirados hay chicos que te ven llegan en tu auto super de la gran y no se dan cuenta que vos te rompiste el lomo para conseguir y como decirle a ese muchacho que algún día va a llegar porque yo jamás en mi vida imaginé que podíamos hacer un canal de música paraguayo y no hace un año no pensaba que era posible y no encontré un socio no encontré nadie que nos ayude pero saben que encontré encontré la fe de los mitos ahí que bueno va a estar un canal de música paraguayo vamos a poner los contenidos que hacen falta vamos a poner los temas paraguayos vamos a mostrar el arte vamos a mostrarle a los cineastas vamos a mostrar todo lo que está pasando y que está bueno en Paraguay y la verdad que uno tiene que manejar emociones también a la hora de liderar un equipo liderar digo y sobre todo con jóvenes muy talentosos y en lo económico también Beltrán decía hoy de que se paga poco en Paraguay si querés calidad tenés que pagar un chiqui porque ya con el pancho y la gaseosa como se dice comúnmente no le tenemos a nadie no le mentimos los chicos paraguayos son habitantes de Paraguay pero no se olviden por encima de todo desde que tenemos internet están expuestos al mundo entero así que encontramos a través de Twitter a través de las redes sociales gente que venía y que quería aprender que estudiaba ciencia de la comunicación y armamos un equipo increíble hoy somos 54 personas nos decían que estábamos locos y quiero agradecer de forma muy especial a la gente de Tigo TV necesitamos de un transporte todo el proyecto antes de esto era imposible no iba a poder realizarse no íbamos a poder hacer un canal de música la idea de unos locos quepios esos tan de la nuca ¿cómo van a hacer un canal de música? ¿de dónde se le ocurre? y nos dieron la oportunidad y si bien los tiempos de los emprendedores son distintos a los de las corporaciones uno tiene que aprender en el camino también a lidiar con la ansiedad con ciertas frustraciones y por sobre todas las cosas tiene que tener fe en su proyecto nosotros siempre tuvimos fe en Hey hace un mes estábamos al aire ¿algunos vieron? ¡qué gusto! mi bebé Hey el bebé de... están por ahí Cuello Eder y Teo que es el musicalizador yo les pido un aplauso ellos realmente hicieron mucha gente va a decir fue Dani mirar Hey les juro que es increíble al mes les quiero contar fuimos recibiendo estos mensajes y sabíamos porque no teníamos guita como promocionar el canal y tampoco podíamos entrar en porcentaje con esto con aquello porque tenemos que subsistir lógicamente empezamos a recibir estos tweets de una manera increíble me inspira Hey Música me hace sentir que no está tan perdido en Paraguay Hey son lo mejor que pudo haberle pasado a Paraguay imagínense porque es música nomás porque la música es todo en un momento especial de la vida en un lugar siempre hay música pura Hey las mejores canciones parece que escribió mi mamá ¿verdad? no, no es mi mamá les juro que no es mi mamá este sí es mi escuñado pero mi hermana ya se casó ya tiene hijos ahí está Cenora qué día glorioso nace Hey un canal de música chévere paraguayo y con miras convertirlo en un referente latino a eso aspiramos no nos achicamos vamos a pelearlo a todos ¿por qué no podemos? ¿por qué no parece paraguayo? somos paraguayos podemos hacer yo cumplí mi sueño con mi laburo y hoy lo que es la vida yo quería trabajar en MTV la música me guió por un camino y hoy hicimos nuestro canal de música paraguayo y realmente que es muy loco me va a pirir porque era imposible hace unos años y vamos a poner la música paraguaya le vamos a hacer más conocido a los chicos vamos a poner conciertos nacionales y las marcas ya nos están llamando bueno ya leyeron los mensajes está buenísimo buenísimo Hey Música además se acuerdan los buenos tiempos en MTV simplemente volvimos a las raíces y a veces está bueno volver a las raíces acá están los celebrities Mario Ferreiro por ejemplo coincido con esa opinión de una persona que habló bien lo descubrió ayer excelente trabajo de la gente de Hey y estas son las respuestas ¿verdad? porque todo el resto puede verse como autobombo de alguna manera pero imagínense lo increíble que fue todo esto ¿verdad? para un grupo de gente joven que sin contrato sin tener cerrado nada se metió en este camino y cumplimos nuestro sueño hoy tenemos 20 mil menciones en menos de 30 días es muchísimo nosotros creemos que es mucho pero vamos a llegar a mucho más 8500 seguidores tenemos en Twitter el primer mes yo siempre digo vamos a creer más en el Twitter porque en el Twitter está la gente que realmente es referente y realmente de forma nativa creo que la gente que trabaja en social media les va a decir que cualquier marca pagaría muchísima yita también por llegar a esto ¿cuánto invertimos? nada creemos que vamos por buen camino les voy a mostrar la revista Forbes yo no leo sinceramente o sea leo internet y nunca terminé una novela soy muy disperso pero todo eso que no hago leyendo lo llevo a la música de alguna manera ¿cómo el Twitter va a salvar a la televisión? es lógicamente lo que nosotros también pensamos imagínense ya hace un año decíamos esto o aquello la tele tiene que ser interactiva ya no puede pasar 16 minutos me van a matar y esto es lo otro vivo el canal de música de Sony Music de Abu Dhabi Media de Universal Music sale de internet en donde decían los canales lineales van a morir y más todavía los canales lineales de música van a morir vivo sale al cable en Estados Unidos porque se dio cuenta de que en YouTube nos generaba moda y nos marcan qué es lo que va a pegar como que están curando y ponen lo mejor de lo mejor en contenido y muestran a los demás todo lo que hay dentro de un estilo o dentro de lo que ellos mismos quieren que pegue ¿verdad? el futuro soñamos con emitir una cena regional háganos el aguante les pido por favor somos paraguayos queremos poner muchas cosas mucho contenido queremos poner los cineastas los cortos queremos ser el lugar de la gente joven y ya termino lecciones aprendidas soñar a lo grande animarse y mantener la confianza del proyecto a pesar de los momentos difíciles les quiero pedir que me ponga una musiquita y me despido con esto ¿se acuerdan? porque todos en música en la vida y es más inspiracional de escuchar cuando yo tenía 18 años yo ya venía trabajando desde una musiquita ¿se acuerdan que le conté de trabajar en la radio que hizo a mi ¿se acuerdan mamá? cuando esa radio se vendió y yo desde que escucho mi niño sacaba a dos medios de aburrante ¿quién me iba a contratar? y había sido ok porque me levantaron mi programa de radio cuando compramos en la negociación mi niño le dice a una persona gente que estaba negociando la compra probablemente si quiera pasar conmigo y le dice vamos a llevar a la edad de informática vamos a llevar a la edad de internet que sabe mucho de internet pero decirle que se dedica a otra cosa yo no creo que le pueda ir bien en esto no me dieron el programa en el espacio aire yo entiendo era muy joven capaz no tenía experiencia según lo que ellos pensaban y yo siempre quería trabajar en MTV ¿cómo iba a ser para trabajar en MTV si no tenía un programa de radio? me sentí morir a los 15 días me llamaban a rock and pop hice el programa en la radio que yo más quería hacer radio tenía 18, 19 años los sueños están para ser cumplidos el resto de mi vida rojo los programas en Telefuturo la producción en el tercer tiempo ya es parte de la historia así empezó Hey en esa pieza esa es mi hija en la primera señal de emisión del programa ese es mi hijo el que me hizo entender porque yo le robé la computadora y hice Hey porque no quería gastar el dinero mi hijo todos los días no jugaba a play y yo me preguntaba ¿por qué Franco está mirando internet? y había no estaba en internet ¿por qué Franco? ¿cómo está Franco? ¿qué está haciendo? había sido estaba mirando Hey en la pieza de juegos de mi familia a la que yo le quitaba a mi hija a ver ahí bueno este nene me dijo papi lo mejor de Hey son los videoclips nacionales ¿en serio me decís te gustan? sí había sido hay buenísima banda en Paraguay qué bueno está eso es el efecto albirroja lo que sienten los chicos hoy el efecto 7k ese fue un día histórico cuando la gente de la regional viene a vernos y nos dice le metemos al aire el proyecto se empezó a concretar esas son las nuevas oficinas así empezó todo y hoy somos esto y bueno ya somos más que eso y ese fue el día de lanzamiento los sueños están para ser cumplidos tengan fe pongan su dinero rompan el chancho rompan el chancho y denle trabajo a gente paraguaya la gente paraguaya no es menos que nadie yo nunca fui menos que nadie y competimos en el prime time contra programas internacionales y funcionarios y a veces somos muy populares y a veces somos muy esto, muy aquello acá está el futuro acá está muchas gracias